¿Cómo definir tus objetivos en Linkedin? Linkedin Proactivo 1066 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Linkedin Proactivo. Estamos un lunes 24 de octubre del 2022, como pasa el tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que mucha gente dice que ha tenido consigo resultados, no sé, no vendo, no es visible mi marca. Y es que, como toda una vida, necesitamos, cuando nos enfocamos en resultados y nos enfocamos en cosas importantes en nuestra vida, debemos plantearnos objetivos claros, objetivos de Smart, ¿no es cierto? Que de eso vamos a hablar. Bueno, objetivos de Smart en las notas del programa, voy a ver si les dejo los enlaces del programa, pero es específico, medible, alcanzable, realizable en el tiempo, ¿no es cierto? Y pues, lo mismo pasa. Si es que nosotros entramos a Linkedin y pues, aparte de estar interactuando, viendo el feed, viendo contenido nuevo, pues, si tu objetivo es visibilizar tu marca, hacer negocios, traer prospectos, de hecho, esto vamos a hablar en materia sobre cómo deberíamos y cuáles son algunos de los ejemplos de los diferentes objetivos que tú puedes conseguir, que son perfectamente alcanzables dentro de Linkedin, ¿no? Y por eso, antes que nada, quisiera hacerles una cordial invitación. Se viene el Bootcamp, golea con tu marca en Linkedin. A propósito del fútbol, que ya mismo se viene este maravilloso mundial, hemos puesto esta idea que va a acompañar a este evento, este Bootcamp, donde a través de tu marca vas a poder ser más visible y puedes atraer y prospectar a potenciales clientes descalificados para que tú puedas hacer negocios. Así que les dejo en las notas del programa, igual que a teman.com slash bootcamp. Pueden entrar y registrarse. Va a ser este próximo jueves 10 de noviembre, el otro mes. Así que estar pendientes, registrarse, que se vienen cosas increíbles. Bueno, este volviendo al tema, ya se ven para el tema de cuáles son los posibles objetivos que se pueden plantear en Linkedin. Y les decía, puede ser, pues vamos a poner, normalmente la gente lo plantea. Si no, bueno, pues quiero posicionarme como un referente. O quiero ser visible ante un grupo de profesionales. O quiero gestionar una marca profesional dentro de Linkedin. O dentro de, si eres un profesional, dueño de negocio o un comercial, de pronto un objetivo será, bueno, quiero conseguir un número X de prospectos calificados. Pero la manera correcta de establecer objetivos en Linkedin sería, tomando los ejemplos anteriores, posicionarse como un asesor de seguros confiable ante los CEOs de empresas de tecnología. Por ejemplo, si ven, ya está más específico el objetivo, ¿no? O ser visible ante los profesionales de talento humano de empresas agrícolas. O gestionar mi marca profesional como experto en finanzas para startups. ¿Sí? O conseguir un número de 25 prospectos calificados al mes, que es lo que yo necesito para mi negocio. En fin, cuando yo tengo mucho más claro y detallado cuál es ese objetivo. Ahora, ¿cómo podríamos ir? Y aquí te dejo algunas pautas para que tú puedas aterrizar tus objetivos empresariales a los objetivos que deben estar ya operativos en Linkedin. Y vamos a entender, son tres tipos de objetivos o digamos de una estructura jerárquica, ¿no? Aquel objetivo general que yo quiero conseguir con mi marca, con mi negocio, ¿no es cierto? Con mi startup. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Este en forma general sería el objetivo general, valga la redundancia. Luego, para conseguir ese hito, ¿no es cierto? Yo puedo distribuir o desmenuzar en varios objetivos específicos. Y al final, esta serie de objetivos específicos para que se realizan, tendré que aterrizarlo en objetivos operacionales. Y en este caso, dentro de Linkedin. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede completamente claro, ¿no? Y es que el objetivo general, por ejemplo, sería, quiero ser un referente en el sector médico. Si tu caso puede ser, es un médico en Miami, por ejemplo, en el nicho de la digitalización de consultas médicas. Está sumamente claro ese objetivo general, ¿sí? Ahora, ¿cuál puede ser uno de los objetivos secundarios que me van a apoyar a ser referente en el sector médico en Miami en el nicho de digitalización de consultas médicas? Pues puede ser, ser recomendado por clientes actuales y pasados, ¿sí? Ah, mira, entonces, para poder ser un referente, otro de los objetivos ya más específicos es ser recomendado. Y ahora, ¿esto cómo se aterriza en Linkedin? Pues bueno, puedo contactar con 10 de mis clientes actuales que estén en Linkedin. Mmm, mira tú. Otro objetivo, y en este caso, todos estos que mencionas serán operativos, conectar con 5 clientes pasados que estén en Linkedin. Los primeros serán los actuales, luego los pasados. Tercer objetivo operacional, elaborar una plantilla para solicitar referencias de mensajería interna a través de Linkedin. Y esto es valioso y va de la mano mucho con el perfil profesional, ¿no? Linkedin te permite conectar ya sea que hayas sido estos, pues tus clientes, ¿no es cierto? De hecho, en algún rato puse las notas en otro episodio del podcast, perdón, sobre cómo solicitar recomendaciones, lo voy a revisar. Pero en fin, incluso tú a esos clientes les dices, mira, me gustaría que comentes la experiencia que tuviste con mis consultas médicas. Qué sé yo, y una serie de detalles para que estos clientes digan, sí, efectivamente te dejo. Y luego entrar en acción y pedir esas referencias, ¿no? A través de tu perfil, desde tu perfil profesional o desde el perfil profesional de esos clientes, solicitándoles recomendaciones. Y ahí está aterrizado esos objetivos operacionales dentro de Linkedin. Pero todo parte en que tú entiendas cuál es ese objetivo principal que quieres conseguir para tu marca o negocio. Luego, diferentes objetivos secundarios para conseguir ese objetivo principal. Y luego aterrizando en objetivos operacionales dentro de Linkedin, ¿sí? Entonces, esto está sumamente claro. Así que, si quieres conocer más sobre esto, esto es lo que vamos a hablar dentro del Bootcamp. Golea con tu marca en Linkedin. Así que, estar pendientes, registrarse. KatiaVan.com slash Bootcamp viene este jueves, que viene el jueves 10 de noviembre del 2022. Echarle un vistazo. Y ahora te toca tu turno. ¿Cuál sería tu objetivo en Linkedin y cómo vas a aterrizarlo? Me encantará escucharte. Me encantará saber cómo lo vas aplicando de manera práctica. Así que, sin más, nos vemos y nos despedimos para el día de mañana, que tenemos un episodio otra vez del procedimiento de marketing, hablando sobre más de cómo trabajar tu marca dentro de Linkedin. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao.